Me cuesta ver el amanecer salir Y vivo triste desde el día en que tú no estás aquí Sigo pensándote y si sobreviví Fue porque me dijiste que tengo que ser feliz Y aunque tu alma se fue en otra dirección Aún siento presente la esencia de tu corazón en la habitación Yo sé que no es fácil entenderlo Se dice que alguien allá arriba te piensa sonriendo cuando llora el cielo Y no voy a olvidar todo lo que pasamos La primera y la última vez en que nos abrazamos Si yo sigo sintiendo tu cuerpo a mi lado con nada se puede borrar ni volver al pasado Y aunque ya no estés Tú no desapareces y yo no te olvido Y me gusta pensar que me quedo con cada momento vivido Tu sonrisa y tu voz todavía no se han ido Quisiera que bajes a hablar un ratito conmigo Tú no desapareces y yo no te olvido Y me gusta pensar que me quedo con cada momento vivido Tu sonrisa y tu voz todavía no se han ido Quisiera que bajes un rato conmigo Quisiera que bajes a hablar un ratito conmigo Por todas esas personas que se marcharon sin despedirse Hasta pronto Descansen en paz Una corazonada que no me dice nada Si yo sé bien que un ángel no contesta una llamada La vida no es igual sin ti Gracias por lo bueno que te aprendí Hoy mando este beso al cielo porque sé que estás ahí Paso de repente entenderlo me cuesta Son cosas que no tienen respuesta Hablo contigo en mis sueños me contesta Me dices que el cielo es como estar de fiesta Estás sonriendo debí suponerlo Me hablas de un lugar que yo no puedo verlo El famoso reino de lo eterno Hasta pronto sé que algún día volveremos a vernos Tú no desapareces y yo no te olvido Y me gusta pensar que me quedo con cada momento vivido Tu sonrisa y tu voz todavía no se han ido Quisiera que bajes a hablar un ratito conmigo Tú no desapareces y yo no te olvido Y me gusta pensar que me quedo con cada momento vivido Tu sonrisa y tu voz todavía no se han ido Quisiera que bajes un tacto conmigo Quisiera que bajes a hablar un ratito 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 conmigo